Toma dos, horizontal Que mariquera Un, dos, un, dos Hace doce años que me fui Fui a buscar otros caminos Me di cuenta que en el mío No todo estaba bien Igual de pie seguí Dejé a todos mis amigos Solo el alma está conmigo Y bien, estoy muy bien La soledad es parte de mi ser Muchas veces quise regresar Y olvidarme del camino Y olvidarme del destino Y no lo pude hacer No pude abandonar Al silencio que es mi amigo Cuando callo está conmigo Y bien, estoy muy bien La soledad es parte de mi ser Y bien, estoy muy bien La soledad Y en mi camino la sembré Y en mi camino la encontré Y en mi camino la sembré 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 Y en mi camino la sembré